El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, aseguró que se han identificado casos de COVID-19 en instituciones educativas de la ciudad y se trabaja en el cerco epidemiológico. Seguimos trabajando para identificar los casos positivos en la ciudad. En este momento estamos trabajando tanto con las instituciones educativas, tanto haciendo pruebas como en procesos de vacunación, refuerzo de tercera dosis para los mayores de 60 años en adelante y en la vacunación de los menores desde los 3 años de edad en adelante. Hemos identificado casos los cuales estamos manejando, haciendo los cercos epidemiológicos, tanto en los centros educativos como en las empresas y en aquellos lugares donde hemos logrado identificar y confirmar casos positivos para COVID-19. El funcionario hace el llamado a la ciudadanía para que tenga responsabilidad y cumpla con las medidas de autocuidado frente a este aumento de casos que se han registrado últimamente en la ciudad. Hacemos un llamado a la comunidad para que hoy más que nunca tome conciencia de la importancia del autocuidado y que cumpla todos los protocolos de bioseguridad y realice el autoaislamiento responsable en caso de alguna sintomatología para poder cortar las cadenas de contagios. La Secretaría de Salud Distrital aseguró que se trabaja con las instituciones y demás lugares donde se identificaron casos con el fin de aislarlos y prevenir la cadena de contagios.